¡Qué obole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una parratidita, obviamente sin comentarios, pero pues bueno, la verdad es que el día de hoy vamos a enfocarnos en dos jugadores que traían hacks. Así es, traía Ninebot y traía lo que era el daño máximo. En cuestión de unos jugadores, bueno uno de esos jugadores, ahorita nos vamos a enfocar precisamente en estos dos, lo que es el Dima y lo que es el señor Dallas, que como pueden ver, pues bueno, básicamente traen el mismo nombre, traen el mismo ID, lo cual pues bueno, se me hace súper impresionante, pero bueno, en fin, traen lo que es el mismo ID señores y pues bueno, la verdad es de que el señor Dima aquí presente, pues bueno, se activa lo que es el mismo ID. Que son los hacks nada más empezar la partida, que en este caso vuelvo a lo mismo, trae lo que es Einbot, que son los disparos directos a la cabeza, con daño máximo, que traía precisamente el arma de Mamba, traía el arma de la Mamba y pues bueno, obviamente de una ráfaga te noqueaba. Por otro lado, y en la otra esquina, tenemos al manco más manco de todos, aún trayendo hacks, que el compa, pues bueno, obviamente se ve que el compa no se había colocado los hacks de una, o sea, se veía que no se había activado los hacks de primeras a primeras, porque hay de dos o una. Quería intentarlo, a ver si podía noquear a alguien jugando decentemente, como Dios manda, o de lo contrario, es que también hasta para usar hacks es demasiado tonto. ¿Y por qué digo que hasta para usar hacks es demasiado tonto? Bueno, por el simple hecho de que a lo mejor según él tenía ahí, ¿cómo se llama? Según ahí tenía entendido que ya había activado los hacks, pero realmente pues no había activado nada y lo eliminaban constantemente y hasta después de un rato le han de haber dicho que está todo tonto, igual que en el juego, que está todo manquito, que es todo un noob, igual que este compa del Dima y le dijeron cómo tenía que activarlos y de esa manera, y de esa manera pues entonces ya los pudo activar, no lo sé, pero pues bueno, ahorita nos vamos a enfocar en esos dos, en esos dos jugadores y es que como les vuelvo a comentar, al señor Dallas lo bajaban constantemente ya hasta después de un rato yo creo que ya activó lo que son los hacks y entonces ya ahora sí empezaba a bajar de un solo tiro con disparo a la cabeza, sea cual fuera lo que era el arma. Entonces, pues bueno, primero empezó utilizando lo que es el arma esta de semiautomático, no me refiero ahorita, sino cuando ya empieza a activar los hacks, aquí me revela precisamente, aquí me revela lo que es el Dallas, yo me agarro y digo, ¿sabes qué? A ver, me voy a guachar para ver si viene, pero pues no, el compa se quedó esperándome y después, bueno, ya cuando activa los hacks empieza a utilizar lo que es el arma semiautomático, y después empieza a usar lo que es el revólver, con lo cual te empieza a bajar ya sea bien de un tiro a la cabeza. Entonces, aquí vamos a ver, aquí yo agarro y me quedo esperando porque, pues bueno, yo digo, a lo mejor hay dos jugadores en el pasillo, pero resulta que nadie venía a atacarme y hay que recordar que la habilidad de glitch ahora bufeada es una castrosidad, miren, aquí está, vale, no me puede eliminar, vale, lo termino eliminando, lo bajo, excelente, ahí todo bien hasta ahorita, ahí vuelve a estar otra vez, vale, lo vuelvo a bajar otra vez, no trae hacks, no trae nada, lo vuelvo otra vez a eliminar, vale, aquí me acaba de eliminar, precisamente aquí justamente cuando paso hacia las escaleras, me baja el Dima con lo que es solo un tiro, vean, traigo salud y chaleco al 100%, me da un disparo y vean eso, ¿de dónde me disparó? ¿Quién sabe, confis? ¿De dónde carajo me disparó? ¿Quién sabe de dónde vino el pinche fucking disparo? Pero ahí se ve claramente cómo las balas siguen mi trayectoria hacia dónde voy, lo cual pues obviamente quiere decir que trae aimbot, entonces, pues bueno, después estamos aquí y pues bueno, miren, ahí acaba de bajar otra vez a mi compa, creo que me baja otra vez, vean, ahí está otra vez, me vuelve a bajar, o sea, qué casualidad que te da, digamos, todos los tiros te lo da de una vez a la cabeza o de un solo tiro a la cabeza, lo cual, bueno, se me hace demasiado sorprendente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único bueno es de que el francotirador que traíamos, el francotirador que traíamos, también le mete dos, tres hechotazos y lo baja nada más de una, entonces la verdad es de que eso estaba súper genial. Después de esto, pues bueno, creo que ahí, vamos a ver, los compas siguen bajando, ya sea bien, ¿vale? Creo que aquí no me los topo para nada en lo absoluto, no, no me los topo, ¿vale? Aquí sigo recorriendo, me acaban de dar con la flecha, me tienen revelado y pues bueno, yo en ese momento digo, ¿sabes qué? A ver, aguántame, miren, ahí está otra vez, me parece que otra vez era el Dallas, ¿eh? Miren, ahí está otra vez el Dallas, lo vuelven a bajar, bueno, casi lo vuelvo a bajar, nada más que lo bajó ahí mi compi, el que dice Luis le dio el tiro final y lo noqueó, ¿vale? Y por eso fue que lo volvimos a bajar, pero pues bueno, obviamente ya ahí, de alguna manera, pues ya se reporta, ¿no? A lo que es el jugador, lo cual supuestamente la gente de Raw Company dijo, miren, otra vez, nada más me da un solo disparo, me da un solo tiro y me elimina, bueno, me noquea Según la gente de Raw Company dijo que nos iba, ya sea bien a, este, ¿cómo se llama? Nos iba a notificar cuando hubiera algo respecto al jugador si lo habían baneado o no Pero pues bueno, la verdad eso, ¿desde cuándo lo activaron? Y a mí nunca me han notificado absolutamente nada, lo cual es de que ni me va ni me viene, sinceramente confisé La verdad es de que ni me va ni me viene si me notifican o no me notifican, simplemente con que les baneen las cuentas, yo soy más que feliz, la verdad, o sea, no me interesa si me quieren notificar o no Pero bueno, en fin, yo la verdad no diría algo que no voy a hacer o no les voy a prometer hacer algo que no lo voy a hacer, la verdad, pero bueno En fin, esa es cuestión de ellos, ¿vale? Estamos viendo ahí que precisamente hay un jugador ahí precisamente atrás de la barricada O bueno, atrás de la barda, ¿vale? Y pues bueno, aquí decido salir, ¿vale? Ahí está el glitch, ¿vale? Lo estoy viendo Me avienta la granada y el Dima me vuelve a dar un solo tiro Ok, sí, voy de acuerdo que a lo mejor tenía la vida a la mitad Y sí, voy de acuerdo que con una sola ráfaga, incluso hasta con un cuantos tiros me hubiera eliminado Pero, digo, no es la primera vez, vamos a verlo aquí Aquí estoy casi por bajarlo, confisé Aquí en esta, creo que sí es en esta parte que casi lo elimino, si no es porque llega su chilaquil Y aquí es donde me doy cuenta, vean, ahí, uy, que si, mira, que si le sigo disparando, confí, que si le sigo disparando, lo bajo Aquí es donde ya me di cuenta que el Dallas, aquí es donde me doy cuenta que el manco del Dallas por fin activó los hacks O sea, de plano ya no pudo y dijo, no, voy a activar los hacks Si no hubiera llegado el Dallas Confis, la neta, si no hubiera llegado el Dallas, me lo chuto En serio, si no hubiera llegado el Dallas Confis, me lo chuto Pero bueno, ahí estamos otra vez, vuelve a salir, me vuelve a dar un solo tiro Vuelve a bajar al otro compa también de un solo tiro, ¿vale? Ahorita que está ahí, que está ahí, miren, otra vez Y si se dan cuenta, vean el tiro, vean el tiro, vean el tiro, vean el tiro, Confis, ¿vieron? El tiro iba directo a la cabeza, nada más porque estaba atrás de la pared Que si no hubiera estado atrás de la pared, me da el tiro Además de que la ráfaga, la ráfaga no era la normal, Confis, déjenme les digo Que la ráfaga que traía precisamente el arma del Dima no era una ráfaga normal Del arma así como tal, vaya, ¿no? Como que la ráfaga te daba, gastaba más balas, no sé cómo explicarlo O sea, como que la ráfaga soltaba más balas de las normales Pues para que realmente de alguna manera funcionara el que te bajara de un solo tiro Entonces, digamos que la ráfaga parecía como si fuera un arma automática Literal, Confis, la ráfaga parecía como si fuera un arma automática Entonces, así se oía, literal, cada vez que el compa disparaba Así se oía que, este... Así se oía cada vez que me disparaba Que como que la ráfaga era más larga de lo que normalmente suele ser En el juego sin necesidad de los hacks y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya obviamente la partida, vean ahí Llega la Scorch, Confis, vean la Scorch Ahí llega, noquea al Dima de un madrazo Mira, pum, tómala Entonces, pues bueno, obviamente Ya eso me daba muchísima risa Porque el compa, de verdad O sea, es que de verdad, chicos Ni con los hacks, güey, ni con el aimbot eran buenos, güey O sea, de verdad, nada más me daban pena, güey La verdad es de que nada más daban así como que esa pena ajena, Confis, sinceramente Pero bueno, la verdad es de que, pues, digo Al final yo lo reporté, ¿vale? Ahí me vuelve a bajar Pero ahí me baja el Dallas, Confis De hecho, si se dan cuenta en la parte de aquí Me baja con lo que es el... Me baja con lo que es el revólver, de hecho El Dallas me baja con lo que es el revólver Me baja de un solo tiro Y luego lo vuelve a hacer Y luego lo vuelve a hacer Mira, ahí me vuelve Otra vez, miren, ya ven De un solo tiro me bajó el Dallas Con lo que es el revólver De un solo tiro Y pues bueno La verdad es de que es lamentable, chicos Sinceramente Es lamentable que haya jugadores Que tengan que recurrir a estas porquerías Para poder lucir Para poder sentir que realmente juegan bien O para, no sé A lo mejor son compas Que de plano no tienen No tiene su vida No tiene sentido Y lo único que hacen O que quieren es llamar un poquito la atención Aunque la atención que llamen sea negativa No importa Ellos quieren llamar un poquito la atención Porque pues no tienen la atención suficiente en casa Todo viene en casa, Confis Todo viene en casa, chicos De verdad, ¿eh? De verdad Porque si no Igual pueden venir a mis directos Y no hay bronca, ¿eh? O sea, yo les enseño a jugar Les enseño a disparar Les enseño cómo Cómo se debe de jugar aquí Cómo se juega Cómo se divierte Y todo ese rollo Y cómo haces corajes Con los bugs Con el lag Y todo ese rollo Entonces, de verdad, ¿eh? De verdad, chicos Todo viene en casa Porque si no Pueden venir a mis directos Y pasamos un rato ahí Agradable y todo Sin necesidad de que usen Esas pinches porquerías, ¿eh? Así de que Pues bueno, chicos Hasta aquí el videíto Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Yo, sinceramente Yo no reporté el video Bueno, en este caso Yo no publiqué Lo que es el video No publiqué el video en Twitter O por lo menos Una parte del video No lo publiqué en Twitter Porque pues luego La gente de Raw Company En vez de hacer algo Con estos hackers Mejor me quieren reportar a mí Porque hablo muy feo Dicen que hablo con muchas groserías Y no sé qué tantas pendejadas Dicen los de Raw Company Entonces El día que quise reportar Un problema De una granada Que se pegó En una pared invisible Ese día En vez de hacer En vez de corregir el error Mejor me querían banear Y me querían reportar a mí Por el mal lenguaje Dice Pero bueno Entonces yo por eso Desde ahí yo dije Sabes que yo no les vuelvo A reportar ni madres Hay que se hagan cargo ellos Hay que los demás Lo reporten Yo ya cumplí Yo ya cumplí Con reportarlo en el menú De haciendo trampas Así es de que Pues bueno Y de verdad que en ese Twitter Cuando dijeron Que me iban a banear a mí Que me iban a banear a mí Que me iban a reportar a mí Por el mal lenguaje En vez de solucionar el problema No bueno O sea Ese tweet se volvió Loco Confis Porque todo el mundo Todo el mundo Abogó por mí La verdad Estuvo súper genial Porque todo el mundo Abogó por mí Todo el mundo Estaba a mi favor Diciendo que Pues como era posible Que le tomaran más en cuenta A mis palabras Que al problema Que estaba reportando Que realmente afectaba La experiencia del juego Pero bueno En fin Yo por eso ya desde ahí Dije Sabes que Yo ya no vuelvo A reportar Ni madres Yo nada más Lo reporto Ahí en el menú Trampas Hacks O lo que tú quieras FK O lo que tú quieras Y hasta ahí Ya es su pedo De ellos La verdad Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videíto Espero que les haya gustado Espero que lo hayan pasado Muy muy bien Y pues bueno Nos estaremos viendo Ya sea bien En un próximo videíto O directito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavik Y espero me puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Cuídense chicos Besito en su nalguita derecha Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Tima Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Súper buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavik Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team